Que entendemos que la posibilidad de que el compañero José Luis Gioja sea candidato por un nuevo periodo en la provincia de San Juan es un poco más compleja que la posibilidad que pueda tener Roberto Basualdo, Ibarra, Conti, el César, todos aquellos que tengan voluntad de querer ponerse en consideración en San Juan y nosotros tenemos que pasar tres etapas, tres etapas tenemos que pasar para poderlo poner a consideración de con un candidato como es Gioja. Bueno, está bien, espera un poco, pero está bien, pero tres etapas. No, yo no coincido con usted. Ah, no. No, no coincido con usted, se simplifica todo en una el 8 de mayo o usted me va a decir que si el 8 de mayo gana el sí, gana José Luis Gioja como usted lo ha planteado con el 67%, 70%, 80% de aceptación, no se terminó la discusión dentro del PJ y para afuera. Yo no sé para afuera, porque para afuera se supone que hay modelos distintos de provincia, que hay modelos distintos de país. Entonces, sí para nosotros es importante saber la consideración que tiene el pueblo de San Juan hacia la figura, porque es cierto, la cara visible del sí para nosotros es el compañero José Luis Gioja, pero digo, si nos va bien, como estamos haciendo todo el esfuerzo y creemos que nos va a ir bien, por supuesto lo vamos a saber el día 8 a las 6 de la tarde, cuando empecemos a contar los votos, porque tampoco creo que hay que sentarse en el laurel. ¿Qué es ir bien para ustedes? ¿En qué porcentaje? ¿Por ejemplo cuánta gente tiene que ir a votar? Porque ahora dicen que va a ir a votar el 60% de la gente, entonces eso también es complicado, porque solo el 60% de los sanjuaninos dirían una cosa. No seamos ni pesimistas ni exitistas, ¿qué dice la Constitución? Que debemos sacar más del 50%, 50% más un voto. Si nosotros pasamos ese escollo, que el 50% más un voto nos fue bien, de ahí para arriba nos va a ir yendo mejor, mucho mejor o muy bien. Yo la sensación que tengo... Que debe ser también comparado con la última elección del gobernador cuando se los reeligió, deben tener como parámetros. Que le compare usted elecciones con elecciones. Digo, este es un plebiscito que se hace por primera vez en San Juan. Digo, nosotros nunca hemos tenido esta experiencia de convocar a un plebiscito para reformar un artículo de la Constitución. Es un hecho nuevo. Que usted me diga esto, en la elección, después que pasemos las otras elecciones, por más que Hugo me diga que no es tan así, y vamos a la tercera elección y podamos ponerlo a consideración de los sanjuaninos, al compañero José Luis Gioja, bueno, ahí sí podemos decir, che, en la última elección, ¿qué porcentaje sacó Gioja? Y un 63, creo que fue... Yo sé que en octubre recién se van a plantear eso. Pero bueno, es un hombre que lleva prácticamente ocho años de gobierno. A mí, pero yo no quiero ir a la pregunta... Yo creo que nos va a ir muy bien. Yo creo que nos va a ir muy bien. Creo que... Yo noto, mire, ustedes saben que estoy tratando de acompañar al gobernador en todos los actos, en todos los departamentos, poner el oído a ver qué le dice la gente, cómo es la relación de afecto, porque ustedes, después de tantos años de estar en esta actividad, uno ya sabe cuando la gente le da la mano, cómo le da la mano, si lo mira a los ojos, si no lo mira a los ojos, qué hace con el volante. Entonces, esto nos permite, a mí me permite decir que el compañero que se eligió que con la gente, con la gente, está muy bien. Entonces, quiero pensar que esto se va a ver reflejado el ocho.